Hola, ¿cómo están? Yo soy Janine Bakery y hoy en Detrás D hablaremos de uno de los más recientes estrenos de HBO. Nos referimos a Chernobyl, una serie que está llamando la atención de todos por varias cosas. Primero, porque esta serie nos cuenta versiones poco conocidas sobre el desastre nuclear que ocurrió hace ya 30 años y que en su momento fueron silenciadas. Y también porque es una producción con puntuación perfecta, pues en IMDb ha superado a Game of Thrones y Breaking Bad con 9.6 sobre 10. Si no has visto esta serie, no te pierdas este Detrás D, pues te contaremos todo lo que tienes que saber antes de verla. Dicho esto, comenzamos. La planta nuclear de Chernobyl se construyó entre 1970 y 1983 en una ciudad con el mismo nombre. En ese entonces se encontraba en la extinta Unión Soviética, pero para ubicarla actualmente podemos decir que se encuentra en Ucrania. Al momento del desastre, la planta contenía cuatro reactores nucleares y el plan era construir dos más en un futuro. Eran tantos los trabajadores de la planta que se construyó una pequeña ciudad llamada Pripyat para que los trabajadores y sus familias pudieran vivir ahí. Más de 50.000 personas habitaban en esta comunidad y como en cualquier ciudad, había escuelas, cines, fábricas y todos los servicios. El 26 de abril de 1986, aproximadamente a la 1.23, los ingenieros cortaron la energía eléctrica de algunos sistemas del reactor número 4. Esto como parte de un experimento para ver qué pasaba en un apagón. Pero lo que no sabían era que desde un principio el reactor no funcionaba adecuadamente y todo salió mal. El apagón redujo la velocidad de las turbinas que conducían el agua de refrigeración al reactor. Y una explosión de vapor voló la tapa del reactor, dejando el núcleo totalmente expuesto. Con lo que se liberó una nube de polvo radiactiva a través del norte y el oeste de Europa, llegando incluso al este de Estados Unidos. La planta de Chernóbil, o lo que quedaba de ella, ardió durante 10 días. Según el Comité Científico sobre los Efectos de la Radiación Nuclear de la ONU, dos trabajadores murieron al momento de la explosión, mientras que 28 personas, entre ellos ingenieros, policías y bomberos, murieron semanas después a consecuencia de la radiación. Sin embargo, en otro reporte elaborado por expertos de la ONU, de la Organización Mundial de la Salud y de Energía Atómica, habrían muerto más de 4.000 personas y muy probablemente morirían hasta 5.000 en años posteriores. El líder soviético, Mikhail Gorbachev, impulsó una política llamada Glass Not, cuyo objetivo era dar mayor apertura a los medios de comunicación, para que estos pudieran criticar libremente lo que no les parecía del gobierno. Sin embargo, cuando ocurrió el desastre en Chernóbil, los hechos fueron ocultados, para que no se conociera la magnitud del problema, al grado de ocultar expedientes médicos. No está habitado por personas, únicamente por animales salvajes, y la vegetación ha tomado con el paso del tiempo un tono rosado debido a los efectos de la radiación. Pero a todo esto, ¿qué es lo que realmente provoca la radiación? Para quienes tuvieron contacto con la radiación, los efectos fueron quemaduras, hemorragias y hasta desintegración de los tejidos. Y para quienes no lo vivieron tan de cerca, pero aún así estaban en la zona, los efectos fueron a largo plazo. La mayoría de ellas desarrolló cáncer, malformaciones genéticas y enfermedades degenerativas. Chernóbil de HBO entreteje testimonios de personas que vivieron el desastre y cuyas vidas no volvieron a ser iguales. Y las contrasta con lo que pasaba en el gobierno y las decisiones que llevaron a la catástrofe. Hasta aquí nuestro detrás de Chernóbil de HBO. Cuéntame, ¿qué te pareció esta serie? ¿Qué opinas sobre esta versión de los hechos? Si te gustó nuestro video, no te olvides de darle like, suscribirte a nuestro canal y compartirlo con todos tus amigos. Yo soy Janine Baquerí y nos vemos el próximo martes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!